Música De verdad que el diablo son las cosas Al principio de esto, hace cincuenta y pico años El gobierno sacó una campañita que decía Conozca a Cuba primero y al Estral, pero después Conozca a Cuba primero y al Estral, pero después Claro, en aquella época los cubanos podíamos viajar libremente con nuestro dinero El peso tenía valor y a muy poca gente se le ocurría y se vivía afuera Entonces Carecoco, que siempre negó que era comunista Empezó a vivir de los rusos y con su manía de controlarlo todo Destimbaló el peso cubano Como la gente empezó a irse en masa, él convirtió a la isla en una gran cárcel Y ahí se había que jugársela en Carecoco Nos pasamos un montón de años encerrados Y al que dejaban salir en algún viaje de trabajo o lo que sea Le retenían a la familia y ya tú sabes Si uno se quedaba fuera de Cuba, tu familia pagaba por ti Lo tenía uno cogido por los huevos ¿Y ahora qué? Pues ahora mucha gente entra y sale del país como si nada Y cada día el gobierno da más facilidades para que la gente se vaya Pero no se vayan a creer que Carecoco y su hermanito el alcohólico están chocheando O se metieron a liberales Lo que pasa es que hace tiempo que ellos descubrieron Que el negocio es vivir del dinero que mandan los de afuera O que la gente se vaya y venga a la isla como turista Para que traigan dólares Así el gobierno sigue viviendo de los esclavos Aunque estos se hayan escapado Tremendo negocio Ahora que el gobierno es amiguito de los Yuma Hay mucha gente aquí que quiere irse Porque tiene miedo a que los americanos quiten el ajuste cubano Y se les ponga duro en manos Caballero ¿Y Cuba qué? ¿Tol mundo se va a ir para afuera Para después traerle dinerito a esta pandilla de mafioso? Pues mira por dónde yo no me voy ¿Tú sabes por qué? Porque a mí me ronca la morir